Ay, qué, 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 qué quieres tú? Ay, a la verga, qué agüiste, verga? A un lado de culero, pero con la izquierda y cuento. Ay, cabrón, eso quiere decir tiempo, le están dando un culo. Chinchito, ya basta, por favor, hombre. Este coraco de banda sin cuento, chico. Ahorita viene, está culiando un músico ahí atrás. Hijos, qué barbaridad. No, ayer que llegué agarré a una vieja aquí en el quifote. No digo quién, pero deje, de aquí la estoy mirando. Luego le vi las chancas de que era oportunista la vieja de que esta pinche vieja es arribista. Porque me dijo, sí, voy a culiar contigo, pero sin condón. Ay, cabrón, dije yo, va a venir panzona de otro, va a querer echar la bronca, pues. Está bueno, le dije, no hay pedronos. Ahí nos ha ido la culierta. Pero antes de subirse a culierta, le puse el condón sin que se viera en chingos, me vestí el hule. La clave, le está ahí un cojidón, pues. Estábamos asesando boca arriba cuando el señor pobre. ¿Por qué? Que va diciendo, chencho, y cómo le vamos a poner al niño. Me quité el condón, ya tiempo que le hacía un nudo. Le dije, si sale de aquí, le vamos a poner de ahí. O sea, si no nací en WhatsApp, nací en internet. Feliciano, un aportento es lo mismo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Me llevo la chingada. Pero logré encaramarme, es mi bicicleta blindada. Para eso los pistoleros se dieron dos, tres peladas. ¡Ahhh! ¡Llegale, gordo! ¿Cómo están entrando gordos al escruzado? ¿Qué estarán tirando salvado allá adentro? ¡Esto es el colmo! ¡Qué verga! Si te hagan el que te grita, ¿quién es? ¡Chincho! Ese es el karateka. ¿Por qué? ¿Nunca usan las pistolas? ¡Qué bárbaro! ¡Ay, no es cierto ese señor! Yo lo conozco y no es foto. Pero en dos días lo hago a la verga. ¡Qué bárbaro! En los héroes ya ves lo que quiso decir con Fox. Que te va a la verga a ti. A Fox le digo el insomnio. ¿Por qué? Acabó con el sueño de todo el país a la verga. Pero fíjate que en el Vaticano, ¿A Fox le dieron una mención honorífica? Pues sí, cada vez que tomaba una decisión, podía rezar a más de 100 millones de mexicanos. ¡Hombre! ¡Qué gacho el chencho! ¡Y si te encuentras aquí con un político! ¡A ver! ¿Qué va a hacer si entre la concurrencia hay un político? ¡Aquí tengo un político! ¡Eso no es político! Pero es igual de rico el hijo en el... Y a ver cuándo manda las regalías. ¿Qué te dijo? A ver cuándo le da las regalías. Por el culo te voy a meter dos calías Te llevo a meter la verga, Julio, de la zapata en agosto Gracias, compadre, gracias De compadre Lucano Cabrón, yo culiaba un foto de Jalisco Sin Jalisco no hay foto Es que se disfrazan de charmos Y yo, checho, que es un pinche viejo que se ahoya Empieza a ser como chamuaca Y aquí, checho, mira, ¿quién siente? Ah, cabrón Ya llegó el de la casa de la risa Y también se le chavelita a chingar su madre ¿Qué no es el cura este, verga? ¿Es Fernando? Hace todo un modo, cura, verga, ese tipo Ah, vaya, chalala Verga Si un día encantado el maléfico yo Iba caminando y sin querer pasen por el edificio del Senado ¿Y qué pasó, checho? Y adentro del Senado se oía que gritaban Desgraciados, vértigo, ratero, trancero, culero Le dije que al guardia se estaban peleando Y le dije, no, están pasando risca, señor ¿Qué es cierto, cierto? ¿Qué les cantamos, qué les dedicamos? Ya llegó la hora de los cacahuates, chingher ¿Qué voy acá? ¿Ya ni los tuesta, si es cierto? Ya, 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 ya Párpalo, hombre. Ándale. Esta voy ahorita ando volando, volando. No te vayas a estrellar. Como cuando se venía cayendo el avión de Esburiño. ¡Ay, qué sencillo! Venía cayendo a la verga el avión y Esburiño se levantó y le dijo a todos. Agarren sus pasaportes, métalos a la boca, muérdanos de muerte. ¿Para qué? Después de hacer unas chingas pueden tibibar los calabres a la verga. ¡Chiste cruel! ¡Ay, chinchime, bien desgraciado! Bien desgraciado, te tengo el culo. ¡Hombre, chiste, chiste! ¡Ay, ya viste qué baluayo, chincho! Este chincho va a orinar, con qué cagarnos. Oye, papá, mira, no tiene... ¡Qué lees hostal, guay, esparito, es bonita y conrado! Porque, chincho, no tiene cola que les pisa la lengua. ¡Qué barbaridad! ¡Va, bórtale! ¡La mano, la milagra! ¡Qué recibe ahorita, qué verga! A ver, gordos, saca del dedo a ver si se oye igual. ¡Achá! Oye, chincho, ahí te está filmando el de los gentes. ¿Qué sucedería si le cortan una oreja a ese de los gentes? Se queda sordo. Pero, niña, si le cortan las dos, se queda ciego. ¡Ay, por qué! Se le caiga la verga a los gentes. ¡Achá, chincho! ¡Para la gente de Guasabi! Ahí. Ahí le va, compadre. Ah, cabrón. Una cortina te he dicho a la verga. ¡Achá, chincho! A la hora, niña. ¡No quiero mucho! Tienes cantar o ranchera. Tú, ya, corrida. ¡Ahora! No, 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 niña. Sí. Ya, por favor, que ya no le va a quedar tiempo, hombre. Echense una ranchera Es lo que desquita el voto este Hay sin cierta una rancherita Con la que yo voy a despedir Y lo vemos en el segundo show Checho va a terminar Adentro de ti Hay un corazón El gasero ¿Quién? No, 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 yo Échate la ranchera Cuéntate, ¿no? Días Tomé amarillas Olor aclaricido Un alto Olor de el rojo El hilo del corazón Con tus ardientes Felicias Y tu buen coruco Me hiciste soñar Y me dejaste ¿Tienes recuerdos? En la vida No sé de olvidar Ayúdanos del grifente Ayúdanos bueno No, pero nada No puedo ayudar Atentrés Te lo del toda también Y no se engañan Sigue chingando tu mar Y va a partiso desseguilo para ver ¡Ahhh! El más pobre Corazón de fronterias Moliendo el hermano En el corazón para tu vida Por esas promesas de amor Y yo me llenaron de ilusión Un momento más de tu beso Vení en el alma De la que voy a intentar A ver, ven los dos Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por ti ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 y dicen que en Guasave, hijo de la chica fíjate que en Guasave un güey se fue hace 18 años a Estados Unidos no hijo de la chica ahora está Navidad tuvo chance de venir le habló a su compadre hay vuelta a Guasave ah que bueno cuando viene el 22 llego le digo en diciembre vas a encontrar diferencia aquí todo está fragmentado chingo edificio nuevo me hablas cuando llegue está bueno mi padre llegó a las 2 de la mañana el 22 de diciembre hijo de la chica de concierto todo está distinto pero para mi centro es que difícil o sea que a ver yo estoy ya habló a mi compadre chinga su padre mi padre ah que bueno ¿dónde estás? mira cinco de la mente estoy afuera hay una radio difusora ¿qué radio difusora? pues es la OXXO 20 y vos estás afuera de un oso pico de la tí agarra aquí el tarito güey mire que asomare quítale ese negrito se le cayó un tío al carismán a la verdad frickear delante de la gente es lo más decente lo más decente y a ti te doy flora verga hay detente hay detente ándale mira el de la cámara se le está haciendo agua a la nariz a la verdad oígame por favor hombre no te noque verga ay a verga hasta negro le veo el pelo a la güera ah que tiene raíces a la güera chinchito hombre no te noque güey a veces falla el misleiro la verga qué bárbaro hombre respete a las meseras y meseros no parece cantina parece colmena esta verga ¿por qué? que no ves cuántos sanganos aquí huelos chinchito hey ¿quién le van a América? ¿de qué? ¿quiénes son los que le van a la América? mira si esto lo identifico a los votos ahora al que voy culiando les pongo borra blanca ¿qué onda? y los enfermeros se cargan borra blanca y todo ese culiado tiene una cruz en el culo todavía no listo no hay todavía Julio ahorita en el otro show va a llegar ahorita ya vienen en el autobús de las 5 de la tarde salió la persona que trae el paquete ¿paquete? ¿sientes en la verga? váyase la boca ¿de cero? ¿de cero? ¿de cero papáres? pincero ah el pincero yo creía que era no el cero dije yo culé a cada uno ese tipo de la chica ¿el pincero? no este está grandote el que se cayó de la moto estaba chaparrito ¿un pincero? si pinche pincero ya ves como habla de la calle la moto de a verga te rebasan de todos lados si a su madre un día otro pedí un culero de eso matí un chanate ya cállese la boca lo vi negro al hijo de la chica la cállese la boca pincero ¿enrique? no no iven chinga el pincero ¿enrique quiénes son? tú y este güey iven chinga el pincero y que se le atraviesa un pájaro ñaca chocó contra el casco con él ¿le hambre? ahorita le hablo no hijo de la chinga pinche el pincero cayó desmayado a la verga se levantó tu turusco levantó la moto y agarró el casco y el pájaro estaba pegado en el casco lo vio bonito y lo despegó estaba desmayado el pájaro está vivo dijo lo voy a guardar aquí a tal vuelta está en mi casa tengo una jaulita dijo lo voy a dejar allí lo guardó y se fue a entregar las pizzas güey y el pájaro solo comenzó a despertar adentro de la jaula aleteó jejeje se vio entre rejas se dijo verga mandé al pincero a chingar su madre ya se la va canta ¿quién? el cachorra ¿cuánta el cachorra? ¿cuánta el cachorra? cachorra ah no no me voy a entender le gusta que le hablen ese idioma que verga ándole verga lo han robado los radiotécnicos de la colombia en duras pinche cagada machaca machaca me los huevos oíganme caramba chinchito que verga yo conozco al que gritó que van los manopochis acá cállese que manopochis que manopochis que puñetas se haré el culo con el brazo ay se la va madre caramba ahí se queda la lengua ¿cuándo? que le va ay ya verga que 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 le sigue la vasca al niño allá el camionero del 6 tú de hoy le vas a la América mírame le vas a la América o si con esas pinche res que tienes enfrente que volte ven atrás la boca por favor mirame güey cuando orines no te agaches te vas a la circuncisión no te agachas la boca no te agachas la boca ay que puntería trajes en la buena cabeza güey no te agachas la boca ambre cabrón ay diosito santo pero si ya no te aguites güey que 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 antes de ver ahora que es ya valió verga le diste más a este verga ay ya verga no argolles a checar o boleto verga cabrón ya salga la boca hombre no no que quinte al julio el cuarratero me salió en cola con el otro culero cabrón ya salga la boca hombre caramba hombre que que sigue trabajando le voy a dar una recia este verga ahorita ojame ojame que ironía no ya conmí de las patas y nunca te hice nosotros ni eso que vale ándale ya por favor hombre cantar espérate güey